Micro Machines 64 Turbo es el tercer juego que salió de la serie, el primero salió para el NES. Es un juego de carreras con vista desde arriba, su mayor encanto consiste en que pueden jugar hasta 8 jugadores en la misma consola utilizando solo 4 controles. Esto se logra compartiendo el control, uno controla su vehículo con el stick izquierdo y la otra persona lo hace con los botones C, los amarillos. Esto llega a ser incómodo pero permite que más personas participen simultáneamente. Si no te agrada eso de compartir el control puedes participar en carreras de 4 personas. Las carreras son muy caóticas, se desarrollan en lugares comunes para los Micro Machines como el desayunador, un escritorio de trabajo, una mesa de poker, etc. La jugabilidad es muy sencilla, hay un botón para acelerar, otro para frenar y uno para lanzar ataques que consigues adquiriendo power ups. La vista desde arriba es lo que vuelve al juego un tanto frustrante, no te permite ver las vueltas que vas a dar o los obstáculos que vas a enfrentar, haciendo que el juego sea más de memoria que de habilidad para esquivar o dar una vuelta de manera correcta. Lo mejor del juego es el diseño de las pistas y los obstáculos que te encuentras, en el desayunador hay miel derramada que te puede frenar, puedes utilizar un trozo de queso como rampa, en el escritorio de trabajo encuentras una tabla periódica, en la mesa de juegos puedes brincar usando los naipes, todo esto genera la sensación que estás compitiendo en pistas salidas de la película querida encogía a los niños. Micro Machines 64 Turbo es un juego difícil y un poco frustrante cuando juegas contra la computadora, no digo que sea despiadada, pero comete pocos errores y fácilmente te deja atrás, el juego se transforma radicalmente cuando lo juegan 4 personas al mismo tiempo, es un gran juego para probarlo en una reunión, el esquema de control es muy sencillo y todo el caos que se genera en entornos cotidianos entretiene por horas.